¡Hola, amiguitos! ¡Hola, pollo! ¡Esto es! ¡Puede, puede, puede! ¡Botón, botón! ¡Tuki! ¡Martillazo! ¡Martillazo! ¡Agárrate, Alma! ¡Agárrate el martillo! ¡Ahí! ¡Sube, sube, sube! ¡Espera, espera, espera, pollo! ¡Que te suba hasta la cima! ¡Y ahora camina recto! ¡A la soga! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya rompiste el juego! ¡Corre, corre, corre por el boulevard! ¡Corre, corre, corre sin mirar atrás! ¡Corre, corre, corre todo el placer! ¡Continuamos en esta épica aventura en He-Man Wolf, chiquitines! ¡Y ya vamos! ¡Llegando al final de este mapa! ¡Tú crees que lo acabemos en este video, Dariel? ¡No lo sé! ¡Tal vez sí! ¡No sé dónde anda pollo! ¡Yo ando hasta acá! ¡Oye, pero es por ahí o estamos verdaderamente perdidos! ¡Estamos verdaderamente perdidos! ¡Sólo que quiero llegar a este cubo negro para poder llegar hasta allá y poder ser un hacker otra vez! ¿Pollo hacker? ¿Vas a aplicar la de pollo hacker? ¡Voy a ser un pollo hacker otra vez! ¡Ay! ¡Me caí! ¡No, no, no, no te caigas! ¡Yo creo en ti, pollo hacker! ¡Tú eres nuestra salvación! ¡Opa! ¡Oh, bien llegué, llegué! ¿Cómo llegué? ¡No sé, pero llegué! ¡Ah! ¡Gállate! ¡Necesitas una bola de esas! ¡Amigo! ¿Sabes qué? No voy a ser un pollo hacker esta vez ¿Qué necesitamos hacer? Voy a ser un super pollo hacker Explícanos de qué va este mapa Este mapa es de la ciudad No, 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 bueno, bueno ¿Qué tenemos que hacer en esta parte de la ciudad? Hay que llegar hasta acá arriba Ajá Vi un boliche, ¿no? Sí ¿Eso boliche para qué? ¡Boliche! ¿Pero el boliche para qué? El boliche no lo sé Sube, sube, sube Y de aquí yo di un brinco Y caí ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Oh, yo también quiero! ¡Bolas, bolas! ¡Guárdame el azul! ¡Guárdame el azul! ¿Te las paso? ¡No, guárdame el azul! ¡Guárdame el azul! ¡Guárdame el azul! ¿Tienes que subir? ¡Sube, sube, sube! ¡Guárdame el azul! ¡No, no, no! ¡No te hagas balancín! ¡No, no hagas balancín! ¡Ah, bueno! ¡Pollo necio! ¡Eres pollollo necio! ¡A ver! ¿Pero cómo llegaste hasta allá? ¡Pues ya te dije! ¿Qué fue lo que te dije ahorita? ¡Pollo necio! ¡Bueno! A ver, subimos por aquí ¡Oye, mi mono como que cada vez está más Más atrabancado, eh! ¡Míralo, brinca así! ¡Sin cesar! ¡Brinca sin cesar! ¡Brinca sin cesar! ¡Hasta que llega César y deja de brincar! ¡Guárdame el azul! ¡No, mi bola azul! ¡Está allá abajo la bola azul! ¿Sabes qué voy a agarrar? ¡Bien, bien, bien! ¡Lo hiciste bien, pollo! ¡Brinca sin cesar! ¿Y esas? ¿Y esas? ¡Ahora! A ver, vamos por la azul ¡No te vayas, bolita! ¡La rosa! ¡La rosa! ¡No te vayas, bolita! ¡Para! ¡Para, para! ¡Ya sé que... ¡No te vayas! ¡La rosa es necia! ¡La azul es necia! ¡Estas las llevamos a la... ¡Ah, la máquina, la máquina! ¿Y? ¡Fuera a volar! ¡Oye, mi bola rosa! ¡Vas a ver que la tuya azul va a fallar! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Rápido, martillo! ¡Martillo! ¡Martillazo, saso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo quiero lanzar mi bola rosa! ¡Wow! ¿Qué accionamos? A ver, yo quiero lanzar mi bola rosa. ¡Ah, escaleras! ¡Rápido, martillo! ¡F en el chat! ¡F! ¡Un gran F! ¡Por favor! ¡Todos pongan EF! ¡Por Epic Fail! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me está chupando el hoyo negro! ¡Me está chupando el hoyo negro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Hasta dónde iremos a llegar? ¡Un ventilador! ¡Oye, estoy perdido! ¡Profundamente perdido! ¡Ha sido un honor estar con ustedes! ¿Te vas al hoyo negro? ¡Pero ahora me voy! ¡Ah! ¡Nos teletransportamos por los cables! ¡Oh, mira, soy Superman! ¡Llegué a nueva zona! ¡Miren, soy Superpollo! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Ah! Estamos en nueva zona, Pollo ¡Nueva zona! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡No lo sé, Pollo! ¡Mira! ¡Hay un círculo aquí y una flecha! Esto, supongo que tenemos que prenderlo, pero ¿cómo? ¡No! ¿Te metes? Me metí, pero... ¡No! No te puedes meter, Pollo Nada A ver... ¡Oh! Esto va a soltar algo, eh ¡Energía, Pollo! ¿Activamos energía? ¡Wow! ¡Eso es enorme! Esto es... Esto es el centro... ¡Oh! ¡No me digas que son ballestas otra vez! ¿Ballestas? ¡Ah, no! Creo que no son ballestas ¡Me gustan las ballestas! ¡No! ¡Dron! ¡Ah! ¡No! ¡Yo quiero el dron azul! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¿Sabes que el color roce es el mejor? ¿Y este dron? ¡Oh! ¡Allá se ve algo abajo! ¡Tarantatatán! ¡Tarantatán! ¿Me suelto o qué? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a llegar a la salida ¡Oh! ¡Dronecito! ¡Acá hay dos pelotas! ¡Llegué hasta la salida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mi dron se va! ¡Pero llegué hasta la salida! ¡Pollo hacker haciéndola otra vez! ¡Eh! ¿Cómo que la salida? Sí No entiendo ¿Ya lo terminaste? Yo creo que sí A ver Yo creo que no Porque aquí tenemos un minijuego No ¡No! ¡Cañonazo! ¡Cañonazo! ¡Ah! ¡Ah, ok! Ya vi para qué es eso ¿Para qué es? ¡Lanza! ¡Oh, cañonazo! ¿Qué? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, sí! ¡Dron azul! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ven, Pollo! ¡Tengo el mejor dron de todos! ¡El dron multicolor! ¡Pollo, te acciono el cañón! ¡Vale! ¡Para, para, para! Voy por mi dron multicolor ¡Ay, para! ¡Listo! ¡Dron multicolor! ¡Ah! ¡Ah! Ya salió disparada mi pelota y no vi ¡No! ¡Ven, Pollo, te necesito! Dron multicolor se fue ¡Ah, listo! Ahí está ¿Tú agarras el cañón? ¡Para! Ya voy para allá ¿Hacia dónde fuiste? A ver, ahí se ve algo ¿Por dónde está el globo? ¡Ah, te veo, te veo! ¡Hasta de tu derecha! ¡Tu derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Ese soy yo! ¡El de hasta allá! ¡El de hasta allá! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Te espero! ¡Ya tengo la bala! ¡Ay! ¡Para! ¡Necesito ir al baño! ¿En la vida real o...? ¡En la vida real! ¡En la vida real! ¡Ve, corre, corre! ¡Te espero! Chiquitines, mientras Daryl va al baño Nosotros vamos a accionar este cañonazo ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí! ¡Apúntale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! ¡Menos, menos! ¡Pero no sale! ¡Sale sin fuerza esto! ¡Ah! ¡Se escucha a Daryl cantando en el baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lavo las manos y ya salgo! ¡Ah! Eso sí es importante ¡Es importante que te laven las manos! ¡Oh! ¡Disparó cañón! ¡No! ¡No le doy! ¡Vamos, amigo! ¡El polvo ha regresado! ¡Cañonazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va bien! ¡Ese va bien! ¡A ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Va bien, va bien! ¡Viento en pompa! ¡Oh! ¡Me faltan! ¡Ya sé! ¿Hacia dónde estás? ¡Hacia tu derecha! ¡¿Qué?! ¡Se rompió esta cosa?! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡¿Qué?! ¡Para que se mande hasta arriba! ¡Y luego yo te digo dónde estoy! ¡Se rompió el cristal de esta cosa! ¡Se rompió! ¿Cómo que se rompió? ¡Sí! ¡Se rompió! ¿Te subiste? ¡No! ¡Entonces! ¡Sólo como que la toqué o algo así! ¡What?! ¡Vamos, Daryl! ¿Me dejó caer? ¡Sí! ¡Para! Creo que ya te vi Yo te digo que a este cañón le hace falta fuerza A ver ¡Ah, no! Esto es lo de básquetbol Que ya hicimos ¿Hacia acá? Esto no lo hemos hecho ¿Ahí? ¿O qué? No menos, ¿no? Voy a ir explorando la zona ¡Ah, ya vi por qué estaba mal! ¿Por qué? Porque estaba agarrando el cañón Tiene que estar suelto ¡Ah! O sea, tú lo pones en una posición Y uno lo sueltas ¡Ah, me caí! ¡Adiós! ¡Ah! Le meto la balita ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Oh, oh! ¡Uh! Esa fue la caída ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Yo ya estoy a punto de completar esta misión ¿Por qué no? Mientras yo completo esto Tú te vas a otra misión Y así vamos aventajando A ver ¡Oh, este se ve pro! ¡El azul con negro está pro! ¡Oh, me gusta! ¡Me gusta el azul con negro! A ver, vamos a agarrar ese ¿Qué tal vuele el azul con negro? Está muy pro Se ve muy bonito ¿Pero qué tal volar? ¡Vuela bien! ¡Vuela bien! Eso sí ¡Vuela bien! ¿Son los que hacia dónde vamos? Eso es lo de las ballestas Eso no Esto es lo del básquet ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Ven para acá! ¡Vuela! ¡Elevante! ¡Elevante hacia los aires! A ver Listo Ya salimos Entonces ahora vamos hacia acá ¡Eh! ¡Sí! ¡Basquetbol con ballesta! Digo, boliche con ballesta A ver ¡Uh! Boliche con ballesta ¡Ah, no! ¡Es catapulta! Una duda ¿Tú ya hiciste lo del básquetbol? ¡No! ¡Ah, no! ¿Esto no lo has hecho? No, eso es nuevo ¡Oh! Vale Entonces vamos bien ¡Oh! Entonces ¡Mete la bola aquí! Pollo ¡Mete la bola! ¡No! ¡No te agarres de ahí todavía! Es catapulta, ¿no? Es catapulta, sí ¡Ah! ¡Ah! Vamos A ver Agarra este palito de aquí ¡Ay, para! ¿Qué tienes que hacer? Tengo que Eh, mover la catapulta Para que Lo haga bien A ver Recto O sea, escucha la policía Y Ahí está ¡Uh! ¡Lo logró, lo logró! ¡Lo logré! ¡Eh! ¡Bien! ¡Woohoo! Bien, uno accionado Estabas tan silencioso Que estabas tan concentrado, ¿no? Es que ya no podía Ya lo había intentado como cinco mil veces Agarro dron Y me voy a otro mapa Tritititit No, a otro lugar ¡Ah! De una sola mano Vámonos El azul con negro Ese está bonito Ese dron está bonito No puede conmigo ¡Oh, oh! ¡Para! ¡No puede conmigo! No, eso es imposible A ver Vamos Ah, eso es para medir ¿Qué tan recto es? Ah, tengo que ir acá, ¿no? A la fuente de poder ¿De aire? Sí A ver Y ahora Vamos Hacia adelante Pollo Hazlo Hacia adelante ¿Por qué no puedes hacerlo hacia adelante, Pollo? Estoy en el de la Catapulta ¡Oh! Eso Amarillo Fue lo que Sin querer rompí ¿Esto de energía? Sí A ver ¿Rompiste la energía? No, el cristal ¡Ah, te veo! ¡Estás hasta allá! ¿Sabes qué? Voy contigo ¿Va? ¡No, espera! ¿Por qué no haces esa misión? Está muy difícil No puedo ¿Cómo va a estar difícil? Para Pollo Nada es difícil Ah, cierto, cierto Para Pollo Nada es complicado ¡Todo es fácil! ¿Dónde estás, Pollo? Depende de qué tan bien Estoy Oh, o sea Estoy justo Eh, cruzando la fuente de No, la fuente de poder Para los ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que cuando hagamos Todas las misiones La fuente de poder Se va a aprender Y esto se va a aprender O sea que ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Me caigo! ¡Me echen paja! ¡No! ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo lo hago esto? Ah, es que... Ah, ya, ya, cayó en el faro Creo que lo estoy haciendo mal Agarro mi dron Y me voy a hacer otra misión ¡Vámonos! El blanco con negro ¡Ahí está! ¡No! Para uno que lo hago y lo tiro ¡No! ¡No! Siempre que haya drones, aterriza ahí ¡Uf! ¡Me caí! ¡Oh! Caí en un lugar donde no sé dónde Caí en un lugar donde no sé dónde Creo que esto ya lo había hecho, ¿no? ¡Pumba! Esto ya lo habíamos hecho Sí, eso ya ¡Sí! ¡Esto ya lo habíamos hecho! ¿Ya nos lo acabamos? Pues no, falta lo mío ¡No puedo hacerlo! Falta el tuyo, a ver, voy para allá Ven conmigo A ver Solo dime hacia dónde estás, ¿vale? Vale A ver si me ves volar ¡Estoy bugueado! Ah, ya estoy, ya estoy El rojo El rojo con negro ¿Dónde estás? Con negro Para Voy hacia... ¿Veo la torre? A ver, veo la torre esa de colores Creo que ya sé ¿Dónde estás? Mira, estoy hacia acá Voy a volar muy alto, ¿vale? Estoy hacia acá ¡Mira! Estoy justo como arriba de la torre Mira Mira ¿Hacia acá? ¿Por la antena? No No No, papá La luz azul La energía azul Ah, para No te veo No te veo Creo que estamos en... ¡Ya te vi! ¡No, mira! Hacia la otra esquina ¿Hacia allá? Sí Mira hacia la torre Hacia lo verde ¿Color verde? No Mira hacia... Rosa Mira hacia la torre No Vamos Vamos a la torre No Vamos a la torre Mira El verde ya está Es el activo Ese de abajo A ver Déjame ver ¿Cuál está? Déjame ¿Dónde están los drones? Aquí está El típico azul con... Negro El bonito ¡Uuuh! ¡Una puerta! ¡Minecraft! ¿What? Ah, ya vi la puerta ¡Puerta Minecraft! ¡Vamos hacia la puerta! ¡Te veo burlar! ¡Vamos hacia la puerta! ¡Puerta Minecraft! No, parece de Hello Neighbor ¿Dónde estás, amigo? Voy hacia la puerta Estoy yendo hacia la puerta Agarra los de estos ventiladores De poder, ajá Sí, los ventiladores Las fuentes de energía para ir hacia arriba ¿Cuánto nos falta accionar? No lo sé ¿Nos falta accionar? Ah, el rojo, ¿no? Sí, mira Está el azul El naranja y el rosado Nos falta el rojo Voy hacia la puerta ¿Y dónde está ese rojo? ¿Ese es el rosa? ¡Ah! ¡Llego! Llegué Bien, pollo Abre la puerta ¿Qué? ¿Qué? ¡Acciona! Palanca ¿Qué? Hasta la música se puso épica ¡Pelotas! ¡Oh! Quiero el azul El azul claro El azul clarito Nos dio vueltas ¿Y luego? No lo sé Esto es ¡Qué loco! Es como una fiesta, ¿no? Sí Hay una negra Hay una toda negra ¿Y si hacemos que se escapen las pelotas? Eso es lo que estaba intentando hacer A ver Vamos Agarremos una pelota como dron ¡Ya se va la negra! Amiga ¡Adiós! ¡Buen camino! ¡Oh, oh! ¿A dónde irá? Hagamos que se escapen ¡Se quedó bugueada! ¡Ah, no! ¡Sí se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Se independizó Dijo Voy a agarrar mi propio camino, chicos Seré una pelota responsable ¡Es un riesgo! Me ocuparé de mi propia vida ¡Ah, pollo! ¡No! ¡La pelota azul! Te vi, te vi ¡Te veo caer! ¡Oh, la venta hacia abajo! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Activa! ¿Pero y luego y esto qué? Pues nada Es solo como... ¿Qué? ¿Será como un... Una habitación sorpresa? Sí ¿De esas que decías? ¿Como un easter egg? No, no creo que sea un easter egg Voy a sacar dos al mismo tiempo Vale ¡Fuera! ¡Fuera pelotas! ¡La negra se fue al infinito y más allá! ¡Faltan tres! A ver, vamos a bajarla ¡Ah! ¡Ay! ¡Este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito amarillo! ¡Ah! ¡Regresé con el pandito amarillo! ¡Oh! ¡Monito amarillo! ¡Cómo te había extrañado! ¡Oh! ¡Monito amarillo! ¡El reen... ¡El reencuentro! ¡Tarará! 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 ¡Monito amarillo! ¡Siempre te tuve en el corazón! ¡Monito amarillo! ¡Como mi gorrito amarillo! Oye, vayamos a aprender La roja, ¿no? Solo nos falta la roja Vale Déjame, me caigo Para reaparecer Creo que nos faltan dos ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Vamos! Esta es la azul ¡Tarúrump! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Tírate! ¡Vamos a la torre! ¡Tírate! ¿A la torre? ¡Sí! ¡Tírate! ¡Ajá! ¡Y tú me agarras a mí Y yo agarro un dron! ¿Vale? ¡Va! Para no ocupar dos drones ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que reciclar, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Te veo! ¡Uy! Este hacia abajo Para que tu mano se haga... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira hacia abajo Para que tu mano Se haga normal No, hacia atrás No, hacia... Delante, hacia abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por el de la cabeza! ¡No! ¡Agárrame de la espalda! A ver De aquí ¡No! ¡No, de las pompis! ¡Pompipollo! ¡Vale! ¡Pompipollo! Entonces, ahora Vamos ¿Cuál te gusta? ¿El arcoiris? ¡Vale! ¡Es que tenemos que llegar al rojo! ¿Dónde estará el rojo? El rojo como... ¡No, no, el dron rojo no! Sino la luz roja Sí, a ver Vamos con el dron negro Según yo A probar el dron negro Tendríamos que ir Hacia... El punto de... ¡Oh! ¡Peso mucho! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Que si no me voy hasta abajo ¡Oh! Lo peor de todo Es que no caímos Con un monito amarillo Peso demasiado No caímos Con un monito amarillo Este ya está encendido Y aquí no hay fuente de poder ¿No hay fuente de poder? No Sí, ¿no? ¿En medio? ¡Oh! ¡Hacia allá! Está monito amarillo En medio, en medio ¡Vente! Sí, en medio, en medio Oye, tú vas más rápido ¡Titi, titi, titi! ¡Para! ¡Mi dron no cabe! ¡Suéltate, suéltate! No necesitas dron ¡Súper pollo! ¡Hacia arriba, abuela! Ok, este ya está, ¿no? Ay, respaladilla Amigo ¡Ballestas! Este ya está accionado, ¿no? Sí Tendré por fin mi oportunidad de darte Para ¡Oh! Ahí, falta uno, ¿no? Mira como la tengo Te estás disparando a ti mismo Te estás autodisparando Lluvia de flechas No, no, no Estamos repitiendo todo esto Vámonos otra vez Déjate caer Vámonos Creo que ya vi la luz roja La luz roja ¡Para! Vamos al mismo tiempo, ¿vale? ¡Para! Luz roja No, ¿esa es naranja? Azul Allá ya está accionado Ha de ser de aquel lado, ¿no? Luz roja Luz roja Hacia allá Mira Según yo Mira, ven Hemos hecho Para, para, para Si no me equivoco Por aquí está la luz roja Mira Hemos hecho rosado Naranja Y azul Nos falta este Nos falta la roja ¿Dónde está? Sigue el camino Básquetbol Investiga, ¿vale? Vale Ah, creo que está acá No, ahí no está Te veo No lo veo No Llega, llega, llega Por favor Llega Ahí no es, ¿no? No, acá no es Pero voy a utilizar El La fuente de poder Ya vi dónde está Para Ya vi dónde está Ya vi dónde está ¿Hacia dónde? Mira ¿Hacia dónde dice salida? Para No he visto Es hacia No Ah Mira ¿Me ves? Ah Es hacia acá No te veo Para Oh, ya vi que está ahí El 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 foco apagado Vas a tener que hacerlo tú, amigo Porque yo no lo veo Para Mira Voy a tratar de Que me veas Mira Es hacia acá Mira ¿Dónde estoy yo? Ah A ver No, ya no te salgas de ahí Haz la misión Para, 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 para Si llego, si llego, si llego Mira ¿Dónde está ese ventilador? Mira A ver si me ves Ah, ya No, no, no No eres tú Mira Mira, aquí Una cosa que está volando Una cosa muy bonita Que está volando Hacia No, mira Hacia atrás de ti ¿Hacia atrás? Mira Mira Chécate dónde estoy Mira No, para, para, para Ve hacia Para Estoy Fíjate dónde está Ah, ya vi la fuente naranja Ah, tú estás por acá Es que nos tapaba la torre esta Sí, está justo a un lado de la torre Voy, eh Ah, ya te vi Pollo volador Aquí está Es esta de aquí Es esta de aquí Vente, vente pollo volador No, es esta de aquí Es esta de aquí Es esta de aquí Pollo volador Ahí voy Human Caigo Bien, ahora Vamos a hacer esto bien ¿Vale pollo? Vale Catapulta, ¿no? Cae una pelota Catapulta, ¿no? Catapulta Bájala Catapulteros Bájala pollo Vale, la bajo, la bajo Acciona la palanca esa No, no, no La palanca, pollo Ah, cierto Que es con palanca Te pongo esta pelota Y tú la arrojas ¿Vale? El pollo no sabe mucho De tecnología medieval Pero sí que sabe De tecnología nueva A ver, pa Ahí está Bien Espérame, espérame, espérame Espérame que no le atino ¡Ahí! ¡No! Se va, se va, se va Fuera Tenemos la luna Tenemos la luz Esta es la última misión, pollo Y lo vamos a lograr juntos ¿Sabes qué? Ya Déjame pongo la luna En la catapulta Para que salga volando Hacia el cielo Vale ¿Ahí? No, pero no es hacia el cielo Tienes que atinar A los bolos O era de noche Y se está haciendo de día Se está haciendo de día No, para, para, para Tienes que agarrar Ah, menos, menos, menos Ahí Espera, espera Para, para, para Tienes que agarrar la catapulta Sin agarrar la bola ¿Y luego? No, para, para, para No, es con esta palanca Es esta palanca, amigo ¿Cuál? Esta de aquí Ah, cierto ¡Fuera! ¡Fuera, bla! ¡Fuera abajo! Fallado Fallado Fail Pelota 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 Prepara la catapulta Mientras llevo esta ¿Va? Va Y tú la accionas después Vale Preparando Todavía no, eh Todavía no Pero todavía no Tú activala Cuando yo te diga Vale Tú activa la catapulta Cuando yo te diga ¡Hey! Eso de lo medieval No se te da, eh No, eso de lo medieval Oye, quítate Para que la vayan ¿Sabes qué? Ponla y después la alineo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué? Alineación ¿Sí se movió o no? ¡Ahí! ¡Para, para, para! Voy Estoy totalmente ahí No, para ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fuera, abajo! A ver, sí, sí ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, le dimos a uno! A dos, a tres ¿Cuántos quedaron? Como cinco ¿Cuántos bolos son el...? ¡Baja la catapulta, amigo! Cinco Amigo Sí, cinco ¿Quedaron cinco? ¿Cuántos...? Digo, baja la catapulta Vale Haz tu trabajo Así de Solo tienes un trabajo Y lo estás haciendo Hermano Sí Ahí está ¡Listo! Listo ¿Y ahora? ¡Hacia arriba! Ah Eso de ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ah, es dos! ¡Dos, dos, dos, dos! Quedaron dos Quedaron dos La última va a ser con la roja Vamos Haz tu trabajo, pollo A ver, ¿para qué tal? ¡Pollo, haz tu trabajo! ¿Qué hacemos? Ahí vas Pollo hack ¡Dios! ¡Pollo hack! ¡Tres! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Pollo! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ya lo hago yo! Mejor, chiquitines El pollo inventor, loco, jaquero Ajá ¡Hackeador! Ajá Va a ser sus polladas ¡Las polladas de pollo! ¡Ah, no! ¡Oh, no, latino! ¡Pelota! ¡Fucho! Esto se volvió fútbol Déjame agarrar la blanca Déjame agarrar a Luna Tú quieres ganar con Luna, ¿no? Sí, yo quiero ganar con Luna Pero te tengo una noticia ¡Ah, ya nos, otra vez Regeneraron todos los bolos! Sí ¡Wa-chu! ¡Wa-chu-en-ya! 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 ¡Chibaba! ¡Wa-chu-en-ya! ¡Wu! ¿Todos o no? Sí, ¿no? Sí, una tiro a todos ¿Sí o no? ¿Qué, no, ya creo? ¿Se prendió o no? Sí ¿Se prendió? Uno Todos menos uno Oye, no, no se prendió De la esquina ¿No se prendió? Todos menos uno de la esquina ¿Cómo que uno de la esquina? ¡Wa-na! Es que arriba te salen Verdes los que tiraste Y... A ver, amigo Ojo a los que no Baja la catapulta, please Otra vez, ahí va a Pollo ¡Oh, para, 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 para Adiós, Pollo! Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para, para Para, para, para Déjame Déjame ocupo la escalera como... Oye, de veras, ¿y si te lanzo? Para, para ahí Siéntate bien, pollo Toma asiento Esto va a ser épico Va a ser peligroso, pero épico, te lo prometo Entras, eh Una, dos No, me estás agarrando a mí No, para, para ¿Entraste o no? No, es que, mira Si o si necesito una bola en la mano ¿Por qué no te lleva las dos? ¿Por qué no te lleva las dos bolas? Vale, vale, vale Mientras yo la preparo A ver Ya me hice vuelo Ahí está, ahí está ¿Te traigo la roja? No, no, no Con una Con una que es luna Siéntate, siéntate Es un pequeño paso para el hombre Pero un gran paso para la humanidad Espera, espera ¿Y si sueltas la bola desde arriba? Sí, eso es lo que estaba pensando Pollo hack, 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 hack Pollo hack, hack Pollo hack Pásame otra bola Lo fallaste Ah, pollo hack Déjame Déjame Me agarro No funciona A ver Con Con rojo Oye, deja mi bola Esa yo la traje Rojo huye de mí No, no, no Dame mi bola A ver No Con la gran luna Oye roja Fuera Fuera, pollo Ah, pero Ey, dame mi luna Déjame tirar esta, ¿vale? O viajar junto con ella Viejo junto con ella Para Vámonos Para Epic Win Epic win Se prendió, se prendió Luna lo hizo Luna lo hizo Ya es todo No, no No se prendió allá ¿Ya viste? Falta uno Falta Falta uno Pero este sí se prendió, ¿no? Sí, 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 se prendió Vámonos a otro ¿Cuál quieres? ¿El amarillo o el rojo? Este Vale Entonces me toqué el rojo ¡Fum! Vámonos Necesito ventilador Necesito ventilador Llegué aquí Y de aquí hasta el ventilador, ¿no? Vámonos Ja, ja, ja Pues yo voy más arriba Y no tendré que parar en ninguna En ningún techo de ninguna casa Ahí estoy A ver ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora, Pueyo? No lo sé Lo que sí sé es que eso será En el próximo episodio ¡Pues bien, chiquitines! Desde nuestros ventiladores Si les han gustado No, si les están gustando estos videos de Human Fall Fat Y quieren que hagamos más Estos drones, ¿no? Sí, darle un super ultra mega poderoso Pollo volador Y suscribirse al canal de Diki Duki ¿Sabes qué se me ocurre, Pollo? ¡Ventiladores super poderosos! ¿Sabes qué se me ocurre, Pollo? Ver de dónde viene esa línea Sí, es Y nos tiene que decir ¿Cuál nos falta por activar? Buena idea O ver los generadores Yo digo que este ventilador se va a encender, ¿no? ¡No! ¡Tenemos que abrir esta puerta! Sí ¿Cierto? Cierto Creo que nos falta ese de allá ¿Se ve apagado o qué? ¿O es mi mejor versión? Oh, sí, está apagado ¿Verdad que sí? Sí ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Oh, y eso se está poniendo bueno!